Mi héroe de la microbiología es una investigadora que se llama Pascal Gossard, la cual ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la microbiología y tuve la suerte de poder ir a visitar su laboratorio y conocer cómo es el trabajo en un instituto, como es el Instituto Gossard de Marís y bueno, ella ha inspirado mi carrera.